Mis amigos de Cocina con Tutti, bienvenidos. Hoy vamos a presentar unos macarrones deliciosos con carne de cerro. Y para esta preparación, estos son los ingredientes. Una libra aproximadamente de crema de leche. Los macarrones obviamente que son estos, que parecen tubitos. Albahaca, una cucharada. Orégano. Ajo, que lo tenemos mezclado ya aquí con aceite de oliva. Pimienta, sal. Necesitamos una cucharada de azúcar. Tres tomates, cebolla cabezona. La carne de cerdo molida. Aceite de oliva. Y más o menos 250 gramos de queso mozzarella. También necesitamos agua, más o menos 2 litros que tenemos aquí ya calentando. A la que le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva. Y le vamos a agregar también un poquito de sal. Vamos a dejar a que esta agua hierva para ahí cocinar nuestros macarrones. Y con esto estamos listos para la preparación. Bueno, mientras está el agua, vamos a picar nuestros tres tomates en cuatro pedazos, puede ser cinco. Lo que ustedes quieran. Es para licuar, para no forzar la licuadora. Vamos a dejar esta cebolla cabezona en tres tajaditas, así. Fíjense, un poco gruesas. Tres, cuatro, dos, lo que ustedes prefieran. Y lo ponemos en la licuadora. Todo esto son gustos, señores, gustos, gustos. Si no les gusta la cebolla, pues pone menos o no pone. Si les gusta más, pues pone más de las que yo pongo acá. Con estas a mí me parece que queda suficiente. Ponemos en la licuadora. Agregamos la cucharada de azúcar. El ajo. Vamos a agregar la mitad de ajo que tengo acá, que equivale con esto que estoy agregando, un diente de ajo. Y reservamos el otro para otro proceso. Agregamos el orégano, la albahaca. Todos estos condimentos que tenemos aquí. La pimienta no la vamos a agregar todavía. Vamos a licuar. Si a ustedes les parece que la licuadora no arranca, agreguen un poquito de agua. Yo lo hice. Porque la licuadora no arrancaba. Y se me había olvidado. Agregar la cucharadita de sal. Entonces, para el licuado, agrego la sal y sigo licuando. No lo vayan a olvidar ustedes. Esto resalta unos sabores muy importantes. Seguimos licuando. Muy bien. Ya una vez que esto ya está licuado y el agua ya hirvió. Vamos a agregar nuestros macarrones. ¿Cuánto tiempo? Cinco, diez, quince minutos. Ustedes van viendo en qué momento ya están en el punto. Vamos a picar la cebolla cabezona. Amo este cuchillo. El cuchillo media luna. Es perfecto para picar. Para picar bien pequeño facilita mucho este proceso. Listo. Ya tenemos nuestra cebolla cabezona. Bien picada. Le vamos a agregar aquí un poquito de aceite de oliva. Y vamos a poner la cebolla en esta sartén. Vamos a dejar que sofría un poquito. Que torne transparente. Ese color característico de cuando sabemos que la cebolla ya está lista, sofreída. Una vez esto, voy a agregar el resto de ajo. Que les repito, es el equivalente a un diente. Tenemos más o menos dos dientes de ajo aquí. Agregamos uno en la licuadora y el otro acá. Vamos a poner la carne molida de cerdo. Aquí tenemos un poquito más de media libra, unos 300 gramos. Para cuatro platos que vamos a preparar. Lo vamos a sofreír muy bien. Que si puede agregar una carne que no sea cerdo, sí. La carne que usted prefiera. Aquí damos una idea y usted en su casa la acomoda a su gusto. Porque en esto no hay fórmulas matemáticas. Ni es como algunas personas dicen que no se hace así. Bueno, nosotros lo hacemos así. Aquí sí vamos a agregar la pimienta. Pero poquita. Una puntica, una cucharadita. Mezclamos. Voy a agregar esta puntica también de pimentón molido. Esto es un poquito picante. Si les gusta, agréguenlo. Si no les gusta, no lo agregue. O si les gusta más picante, pueden agregar picante molido. No importa. No es necesario. Ni va a cambiar mucho la receta. Lo único que va a cambiar es que le guste o no le guste. Vamos a rallar el queso mozzarella. Este queso es preferible tenerlo un poquito congelado. Para que ralle mejor. Porque si no, fíjense cómo está quedando al final. Aunque raya muy bien. Pero al final nos vamos a quedar con trozos muy grandes. Pero bueno, la idea es rallarlo muy bien. Vamos a agregar a la carne de cerdo que ya está lista. ¿Qué tiempo? Bueno, usted ve. Usted ve el tiempo necesario. Cuando usted vea que ya cocinó, está lista. ¿Cuánto dejamos aquí? Unos 15 minutos más o menos. Mientras tanto, los macarrones ya están también al dente, como llaman los que saben. Ya está. Los escurrimos. Los sacamos. Escurrimos el agua. Y los vamos a poner en la salsa que tenemos aquí, que ya también está hirviendo. Ponemos esto. Vamos a mezclar muy bien, que todos los macarrones queden impregnados de esta salsa, de la carne de cerdo, de la carne que ustedes hayan usado, de la pieza que hayan preferido usar de carne, etcétera, etcétera. Ahora vamos a agregar el queso que ya tenemos rallado. Vamos a agregar una buena cantidad. La idea, a mí me gusta agregar bastante, porque es que esto da un sabor muy, muy rico. Entonces, si vamos a agregar un ingrediente que da un sabor bueno y una textura buena, pues agreguemos bastante. Una vez que el queso ya ha derretido, agregamos la crema de leche. ¿Cuánta hay aquí? Más o menos una libra. Porque a mí no me gusta la pasta tan seca. Yo la prefiero con la salsa, con bastante salsa, que no quede, que no se vea casi, que la pasta no se vea de tanta salsa que tiene. Si a usted no le gusta, pues bueno, agregue menos. Reservamos un poquito de queso. Lo ponemos encima, a manera de gratinar, digámoslo. Le ponemos una tapa, que no mostré aquí que lo hice. Mientras tanto, les recomiendo seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Y también suscríbanse al canal, por favor. Y activen esta campanita de las notificaciones para que les llegue ese mensaje cuando subimos un video y no se pierdan ninguna receta que nosotros subimos para ustedes. Y así han quedado nuestros deliciosos macarrones con carne de cerdo para que lo disfruten, lo compartan con su familia y amigos. No olviden compartir en sus redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.